¡Sale Rubén! Una tarde en el ruido, así extraña vacío, pues no quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo santuario. Adiós, 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 por internet, tierra del amor, adiós, 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 mi Dios sepa, mi reino era del palmar, me voy, pero un día volveré. A buscar mi querer, a su hogar otra vez, en mi viejo santuario, pero el tiempo fuertó, y el destino durmó, mi terreno es tu ángel. Adiós, 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 por internet, tierra de mi amor, adiós. Adiós, 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 mi Dios sepa, mi reina del palmar, me voy, pero un día volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo santuario.